Gracias por ver el video. Hay algunos grupos políticos y algunas comunidades autónomas, perdona, no estoy yo muy acostumbrado a algún megafono, hay algunas comunidades autónomas y algunos grupos políticos que ya tienen preparado el recurso para el caso de que se apruebe esta ley tal y tal como está. Y uno de ellos puede ser el tema de los comunales. Nosotros lo llamamos espolio, como hemos puesto en nuestro lema desde el primer momento. Hay algún experto como Valentín Cabero que nos va a dar luego la charla y que ya está por aquí con nosotros que habla de una desamortización, la tercera desamortización. El caso es que esta ley de manera civilina y encubierta pretende apropiarse del patrimonio comunal de los pueblos, el patrimonio ancestral que precisamente ha sido la fuente de las que han permitido sobrevivir a la gente durante generaciones y generaciones en comarcas como la nuestra. Gracias. Entonces, como os comentaba, no hay cambios sustanciales en el anteproyecto de ley a pesar de todo el bombo y platillo de declaraciones, a pesar de lo que dice la Junta de Castilla y León, que va a ser la principal defensora de las juntas de finales y que no tenemos nada que temer. Todos son grandes declaraciones. Incluso sabéis que en su momento hubo una proposición no de ley que se aprobó por acuerdo de todos los grupos políticos en las Cortes Autonómicas, pero aún así hemos llegado al punto de que el anteproyecto de ley está a punto de entrar al Parlamento manteniendo todo lo más peligroso para nuestros pueblos y las juntas de finales. Entonces, bueno, la intención de movilizaciones como la nuestra es hacernos un huequecito a nivel de medios de comunicación y de, bueno, a quien lo tenga que oír. Sí, la verdad que así mejor. Hay un tema un poco novedoso, pero que juega a nuestra contra. Ahora, en el último texto del anteproyecto, se especifica también que se pueden suprimir las juntas de finales cuando el ayuntamiento, el municipio en su conjunto, ayuntamiento en juntas de finales, no pasen el plan de ajuste que está previsto que tengan a nivel económico financiero todas las administraciones. Y ahí ha aparecido también la posibilidad para, en consecuencia, que un ayuntamiento no esté saneado, tenga déficit, suscribir juntas de finales. Y luego hay un tema muy grave para nosotros, que es el tema del agua, que también aparece especificado, como que se lo va a quedar en la gestión del agua, la disputación en los municipios de menos de 10.000 habitantes, y con la posibilidad de que la gestión del agua se privatice y las consecuencias que eso puede tener. Pongan tasas, el servicio se dé desde fuera y ya veremos a otro nivel, etc. Ya sabéis que aquí en Omania la mayoría de los pueblos gestionan su propia agua, y además, porque viene de muy antiguo, cuando fueron los propios vecinos y vecinas los que hicieron toda la canalización, todas las captaciones, todos los depósitos, es muy importante que detendamos esto, porque sería un bien esencial que no sería arrebatado. Entonces, en definitiva, también hay un tema que me gustaría saltar, que es el de las responsabilidades a nivel municipal de los alcaldes de los pequeños ejecutamientos, que yo creo que tendrían que estar haciendo piña con las juntas de finales, porque además también para la vida de los municipios y de los ejecutamientos, en esta ley van a estar muy vaciados de competencias, que son también muy agredidos, sobre todo los de menos de 5.000 habitantes, porque uno los pica la valentina de nuevo. Entonces, ellos necesitan a las juntas de finales para gestionar el territorio del municipio, y además, no sé por qué piensan que no les va a tocar a ellos, porque no se van a salvar, pero yo creo que tendríamos que estar haciendo piña, incluso por nuestra propia comarca, que también son los cuatro municipios. En fin, esto lo hemos hablado directamente con los alcaldes, como hemos tenido las entrevistas ya hace tiempo, y no lo acaban de ver, cada uno anda por su cuenta diciendo lo que dice, y no los tenemos aquí hoy, salvo excepción. Entonces, en definitiva, yo creo que, como ya sabéis, la mayoría de los que estáis aquí, de las que estáis aquí, esto es una agresión toda, regla a los pueblos, una agresión a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestras maneras de gestión, a nuestros valores, una agresión actual, y una agresión sobre todo de cara al futuro, porque va a hacer frenar la capacidad de desarrollo, la capacidad de cultura, y de alguna manera no vamos a poder tener que gestionar, mañana no van a dejar de funcionar, en fin, sobre los propios asuntos, pues no sé cómo van a quedar los pueblos. Como sabéis, el resumen de todo esto es que nosotros defendemos las juntas regionales, porque defendemos a través de ellas los consejos y los bienes comunales. Ya que están por aquí los compañeros del movimiento Ciudadanos de INCREME, que nos han apoyado bastante, aquí han venido veces, con los que hemos estado este verano rodando un fondo comentario sobre este asunto, un vídeo de denuncia, y además hemos estado elaborando una petición en una página web de internet que se llama chain.org, chance.org, lo cual es polio de los bienes comunales. Pues aprovecho para que os pongáis en contacto con ellos y firméis la hoja de firmas que hay por ahí y hagáis un poco de presión también y de difusión en esa línea. Ahora pasamos, Valentín Camilo ha tenido la amabilidad de venir un rato antes de la charla, acompañarnos, y le hemos pedido también, porque es un hombre muy comprometido y muy dispuesto a que lea el manifiesto, que para esta ocasión es el manifiesto que se leyó en la única concentración y acto de protesta que ha habido en León Capital, que yo no recuerdo en qué vista fue, pero bueno, es el manifiesto que gustó bastante en aquella ocasión, y lo hemos aprovechado para que se lea hoy, y el día 24 en Murías, que recuerdo que también hay concentración, el sábado 24 horas 6 para los puestos de la exil, lo vamos a mover más por la zona de aquella, pero bueno, no estamos peleando por lo mismo, y lo tiene que pueda que también esté allí. Entonces nada, a las 5, cuando quieran. Y es el plazo a la... Gracias. Buenas tardes a todos, a todas, por asistir, y gracias por asistir a este consejo abierto, el consejo comarcal, y el manifiesto dice así. Hoy hablamos de los consejos, con más de mil años de experiencia, y que surge en el reino de Ión, a raíz del sistema de población. El sistema implantado ha demostrado su efectividad y bajo corte administrativo a lo largo de los siglos. Debido a sus características únicas, sigue siendo válido hoy en día. El sistema ha recibido ataques en los siglos XIX y XX, con intentos de modificación de leyes, o incluso la amenaza de su eliminación. Los intentos fueron vanos, y los consejos mantuvieron su estados. Actualmente, el sistema es plenamente operativo, funciona, y funciona muy bien, a pesar de la despoblación. Concejos, juntas vecinales, pedanías, parroquias, nos demuestran que un sistema implantado entre los siglos IX y XI, ha sufrido una evolución sin perder ni un hábito de su efectividad. Sigue cumpliendo a lo perfección mil años después lo cometido. La organización y el aprovechamiento de los bienes comunales, sean de nacimiento o de empadronamiento. Existen dos grandes pilares sobre los que se asientan las juntas vecinales. El primero es la propiedad, los usos y el aprovechamiento de lo común, del común de los vecinos. Dentro de este apartado, no solo tenemos la propiedad de los bienes y terrenos comunes, las juntas vecinales gestionan el uso y aprovechamiento de bosques y montes, madera, recolección de productos, pastos, cotos de caza y pesca, aprovechamiento hídrico, tanto para el abastecimiento humano como los derechos sobre cauces y aprovechamiento hidroeléctrico. Disponen asimismo de la facultad de decidir sobre la instalación de elementos de energías renovables en las crestas de sus montes, solas encargadas del cuidado y el mantenimiento de ese patrimonio. Todos los elementos que necesitamos generan recursos y ahorros al no tener que adquirirse ni también la posibilidad de implantación de tasas, concesión de alquileres, cantidades que íntegramente revierten normalmente la junta vecinal, siendo ésta la que lo gestiona y decide el destino de los tenidos. La junta vecinal decide dónde, cómo y cuándo gasta los tenidos. El segundo pilar sobre el que descansa la junta vecinal es el del tipo de organización en la que toma de decisiones y la gestión de lo común. Todos están implicados, todos opinan y todos deciden para bien o para mal su propio destino. La representación es directa. No existen niveles de representación, un sistema con mil años de implantación que representa una democracia directa sin intermediarios, algo que puede servir de ejemplo como método de organización histórica. Estos son los elementos básicos de las juntas vecinales, la obtención de beneficios económicos de sus bienes y propiedades que reviertan en la comunidad, haciéndolas sostenibles en el tiempo y una democracia directa en la toma de decisiones, algo muy poco usual en las estructuras jerarquizadas a las que nos estamos acostumbrados sin apenas reivindicar nuestros derechos. Algunos nos preguntamos cómo quedará el paisaje en el caso de que el anteproyecto de ley sea aprobado. Cuatro borradores antes de su presentación final, en los cuatro las entidades locales menores sufrían una eliminación en el primer borrador, la disolución en el segundo, la pérdida de personalidad jurídica en el tercero e imposición de condiciones de difícil cumplimiento en el último borrador. Recordar que este borrador ha sido presentado el 26 de julio por el Consejo de Ministros a las Cortes Nacionales. En su redactado aparecen elementos contrapuestos mientras se habla que el objetivo de racionalizar la estructura organizativa de la Administración local se refleja en las medidas incluidas para fortalecer a las diputaciones provinciales por otro lado. En el artículo primero dice que conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia. Esto realmente es una declaración retórica que no se cumple. Si actualmente está descentralizada es próxima de la declaración eficiente, los motivos para la presentación del anteproyecto no deben de ser los que se retórican teóricamente. Lo que sí aparece claramente es la posibilidad de eliminación de la Junta Vecinal si no cumple ciertos requisitos y plazos. El primero la presentación de sus cuentas y el segundo la valoración de sus competencias. En este último caso mediante decreto del Gobierno podrán eliminarse las juntas vecinales. Pongámonos por lo tanto a temblor. Si la ley es publicada todos los bienes derechos y propiedades de las juntas vecinales que sean eliminadas van a pasar a los ayuntamientos y los montes de utilidad pública a la Junta de Castilla y León las cuales gestionarán y administrarán de la forma que consideren oportuno. Todos conocemos cuáles pueden ser los intereses principales que se derivan de llevarse a cabo esta legislación. Estamos creo ante un robo manifiesto de la propiedad del común y de la propiedad colectiva. Si la ley es publicada se abre la puerta a la privatización además de los servicios y de los recursos actuales naturalmente a ciertas empresas designadas en este caso por la diputación que a su vez asumiría competencias de los ayuntamientos y la propia Junta que gestionan y cobran y que lograrían los antiguos bienes comunidades. Llegando a situaciones como tener que pagar por el agua corriente donde antes se la gran utilidad, pagar por utilizar la madera de los bosques, no recibir ingresos por el uso de los cotos de caza y pesca o no recibir ningún tipo de compensación por la instalación de un parque eólico en un antiguo monte comunal. Convertirán por lo tanto a nuestros montes y a nuestros ríos en un gran negocio privado. Si la ley es publicada será la Junta de Castilla y León la que decida qué servicios puede ofrecer a un pueblo y a sus habitantes. Se va a controlar por medio de la figura del interventor y del secretario qué pagos se realizan, a qué proyectos hacen las inversiones independientemente de lo que decida la Junta Vecinal o el representante político democráticamente elegido. Si la ley es aprobada y publicada los servicios serán posiblemente casi sin duda más caros y de peor calidad ya que desde la Junta Vecinal no se puede elegir quién te ofrece el servicio ni dispondrá de herramientas para exigir un mínimo de calidad y evidentemente la empresa designada por la Diputación o el Ayuntamiento deberá obtener beneficios a costa posiblemente de la calidad de los servicios. Si la ley es publicada el pastel se lo repartirán entre ayuntamientos vacíos de competencias y arruinados por esta ley del ministro Montoro. La Diputación y la Junta están en gran unidad de acuerdo dejando pues a los pueblos abandonados y sin recursos para autofinanciarse serán estas instituciones las que abrirán o cerrar el grifo los vecinos no dispondrán de herramientas para seguir manteniendo a sus pueblos y dependerán totalmente en muchos casos de lo que se decida en un despacho a cientos de kilómetros de estas montañas. Ya se ha hecho anteriormente el anteproyecto debería o debe pararse en la calle en las casas en las iglesias y los lugares en estas fiestas en la residencia deberían todos levantar la voz y luchar para mantener un sistema que sigue funcionando desde hace más de mil años de forma histórica y sostenible. Lo que está en la base de todas estas agresiones lo que las hace imposibles es la total falta de respeto y reconocimiento hacia nuestra realidad política y social. Desde la plataforma de Omaña en defensa de las juntas vecinales mostramos nuestra notada oposición a una reforma que nos agrede como pueblo como sociedad no sólo porque agrede a nuestras instituciones más básicas se va a perpetrar una agresión brutal un retroceso de décadas un expolio de la soberanía municipal y local pero además se visualiza una vez más la imposición en cuestiones de modelo político económico y social en un futuro. La situación por lo tanto consideramos que es grave y exige una respuesta al mismo nivel una respuesta como pueblo como vecinos como como habitantes de nuestras ciudades que desde la sociedad desde todos los ámbitos y con la implicación indudablemente de agentes políticos y sociales está en juego pues el futuro de los consejos. Gracias. 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 Valentín la verdad que se echa en falta gente de la universidad gente experta catedráticos como Valentín independientes comprometidos y que hablan claro y contundente no os perdáis un charla a las nueve nos va a ir desglosando qué hay detrás de esta ley y ahí vais a poder despejar todas las dudas como decía antes y todas las consecuencias que va a tener para nuestros pueblos. Bien teníamos pensado ahora volver a colgar la pancarta en la flor de la iglesia de donde creemos que nunca debió de ser descolgada cosa que hizo el ayuntamiento de Viello sin darnos ningún tipo de explicaciones así que nosotros vamos a volver a colgarla sin tener que darla tampoco que faltaría más ¿no? Así que quienes estén dispuestos tenemos por ahí grapas su cuerda a ver si la podemos volver a poner allí y muchas gracias por estar aquí una vez más y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!